Quiero mareas, camionetas, van con un guapancingán De dinero van repletas y van derecho a comprar Más cuentas y aferril para hacer puro cristal Cristaleros, michoacanos, de la ruana y de morelos El semidor y de fe, el aguaje y la bocanda El becuco y la romea, águililla y loma blanca Ruban las tacas del año, que no se sabe enracar Nunca respetan las leyes, piensan que nunca caerán Y los glomos de las patas, dice puro Michoacán Y un saludazo para Junior y Jesús Garibay Y toda mi raza querida de Apacigal, Michoacán Este jale no es muy fácil, hay que saber cocinar Los quesos no salen bien, si no lo sabes gasear Además hay que cuidarse, por si te quieren bajar El de las patas de Aquilo, y el de los tres animales Han podido superarlos, porque son incomparables Porque Michoacán no se puede, los dos plebes ya lo saben Ruban las tacas del año, que no se sabe enracar Nunca respetan las leyes, piensan que nunca caerán Y los glomos de las patas, dice puro Michoacán Subtitulado por Jnkoil